Yeah, esta es la última canción, ok? Yeah, yeah, Prima Leia, es el crack in the house Yeah, 2015, es el Gio, el L-Clue, desde Nova Esta es tu última canción, ya tengo alguien más que a mí me valoró Esta es tu última canción, hoy quiero decirte ya no estás en mi corazón Esta es tu última canción, ya tengo alguien más que a mí me valoró Esta es tu última canción, hoy quiero decirte ya no estás en mi corazón Tanto que pasamos y no nos valoramos, tanto que quisimos Si no nos acercamos y ahora estoy aquí Ya no sé si pensar en ti Pero bien te puedes ir Bien sabes tú a dónde ya no busques a este hombre Toma tu camino y yo tomaré el mío Y haciendo sinceros muchas buscan a este cuero Se te durmió bebé, te hubiera sido fiel Pero ahora que lo veo es que preferiste a él No hay pedo, por eso yo no me muero Lo curo con cerveza y lo olvido por un momento Una jaina me acompaña a mera olvidarte en la cama Dice que tu recuerdo ya no estará en mi mañana Esta es tu última canción Ya tengo alguien más que a mí me valoró Esta es tu última canción Hoy quiero decirte ya no estás en mi corazón Esta es tu última canción Ya tengo alguien más que a mí me valoró Esta es tu última canción Hoy quiero decirte ya no estás en mi corazón Me dejaron en esta soledad, que triste final, pero lo tengo que aceptar Caminos separados debemos tomar, sin mirar atrás, hay que continuar Se acabaron esas esperanzas de llegarte a enamorar, ya que más da No fui lo que esperas, todo me salió mal, eres especial, pero hoy dejo de luchar No me importas más, no te vuelvo a llamar Te vuelvo a llamar